Oh, 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 yeah Oh, 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 si estás en el rock Ay, yeah Oye, si tú ríes yo río Si tú sufres yo sufro No sé que te han hecho mucho daño Ya no crees en nada y en nadie Pero a veces llegas a la persona y Gracias por estar si estoy hecho pedazos Para recogerme y levantarme con besos y abrazos Claro, busco eso, confianza y lazos Que vacilen mi éxito y apañen mi fracaso En estos tiempos de amor escaso Donde todo tiene un precio, todas quieren gimnasio Para verse guapas o para verse guapos A ti solo te basta la risa y caminar de la mano Dímelo, sé que también nadie hace un mismo por mí Aunque no esperes de ti, de ti Dímelo, sé que también nadie hace un mismo por mí Aunque no esperes de ti, de ti Hacerte sentir bien, eso vale la pena Tengo mil maneras Quiero cantarte Toda la noche hasta el amanecer Quiero abrazarte Muy fuerte, muy fuerte Tienes tu universo, desuniversos Luego los volví a unir por ti Mientras pienso que tú y yo formamos una constelación Mi nave viaja directo a ese centro de tu habitación Voy en tu dirección para cumplir mi misión Exploración, exploración de nuevos mundos en tu espacio interior Tienes tu espíritu, mujer con ímpetu Mujer con ímpetu, sin similitud Dímelo, sé que también nadie hace un mismo por mí Aunque no esperes de ti, de ti Dímelo, sé que también nadie hace un mismo por mí La gente me espera de ti, de ti Mujer con ímpetu Mujer con ímpetu Mujer con ímpetu Mujer con ímpetu Mujer con ímpetu